Y ahí está Brown para ejecutar el penal. ¡Gol! ¡Gol! De Estudiantes. El autor, el número 3, Brown, Estudiantes 3, Huracán 1, a los 26 minutos del segundo tiempo. Yo tuve suerte de jugar con monstruos, puedo decir, como Toñeri, Pachamé, Verón, cuando me inicié en esta institución, en la primera división. Y la verdad que eso era el monstruo porque sabían al pie de la letra todo lo que tenían que hacer. Nosotros estamos encaminados en poder lograr lo mismo. Es muy difícil, todos los muchachos están compenetrados en luchar por este campeonato. Sabemos que hay 5 o 6 equipos que están en las mismas condiciones de nosotros. Pero se está trabajando muy bien con Carlos, con el profesor, y pensamos seguir así. Alejandro Sabela, ¿realmente?